¿Qué es la gestión de museos y sitios culturales? Bueno, es una alegría estar con ustedes. Mi nombre es Carlos Fernández Balboa, soy el docente de la materia gestión de museos y sitios culturales y otros espacios culturales. La idea de esta materia es hablar un poquito sobre el tema de gestión. Hacemos un capié especialmente en el tema de museos, pero en realidad la materia y todo lo que tenga que ver con el desarrollo de la asignatura está vinculada a cualquier espacio de valor cultural, pero fundamentalmente a aquellos espacios que tienen una idea de preservación del patrimonio. Esto es desde sitios arqueológicos, museos por supuesto involucrados, sitios de valor natural como parques nacionales, reservas naturales, parques botánicos, zoológicos, cualquier espacio que uno considere que puede ser interesante para la preservación del patrimonio. En ese sentido, me parece que avanzar sobre una definición de museos resulta importante porque nos permite dar un marco institucional, ya que el museo es la única institución que tiene una definición clara, que contiene y que de alguna manera también se elabora como una misión en relación a este tipo de espacios que preservan patrimonio. Vamos a analizar un poquito la definición del museo en conjunto y después seguimos charlando sobre otras ideas. El museo es la única institución, decíamos que tiene una definición que lo contiene, una definición que fue establecida hace ya mucho tiempo, que dice que el museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y su desarrollo, que preserva los bienes materiales del hombre y su entorno, los adquiere, conserva, investiga y comunica con el objetivo de educación, disfrute y deleite. Esta definición, que es una definición que da el ICOM, es un organismo internacional de la UNESCO, nos permite entender claramente en qué abarca cualquier tipo de institución que se dedique a la preservación del patrimonio. Tenemos la suerte, los que somos museólogos y los que hemos abordado esta profesión, que esta definición nos contiene, porque no solamente es una definición, sino también es una misión. Por lo tanto, de alguna manera, esta definición de museos es abarcativa también para otros lugares, otros espacios o instituciones que se dedican a la preservación del patrimonio. Veamos entonces, el museo investiga, el museo conserva, el museo comunica y educa. Estas patas, esta trilogía tan importante, hace también a una estrategia de gestión, hace una estrategia para que esa misión y ese objetivo de la institución cumpla de alguna manera con estas pautas y se puede llevar adelante de una manera efectiva. Aquella institución que no cumpla con estas características no merece ser llamada museo, no merece ser llamada un espacio de valor patrimonial. Por supuesto que algunas lo harán más efectivamente una que otra y uno podrá tener mayor vinculación con oro, pero todas tienen que estar bien brincadas en estas tres categorías, conservación, investigación y educación y transferencia a la sociedad a través de la comunicación o la información no formal, en este caso, en este tipo de instituciones. Gracias.